¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! 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 Que el hecho de los rondadores que te apuntaba mal como te hablo yo Sobro el vier con la mañana cien veces un canción Antes que el rodaje el tiempo como a Dios me lleve para no volver Esta ronda enamorada vive de este cantarén Y cuando te acude a cantar la foto te cantaré A juntar con chingras ganas del barranco de la verde Cuando en la carretera la mollarán Y en la barbeta es un cara Cuando los brillos suave sin nada sonar Mientras por tus calles organizas sin palabras de amor Y un foro de facturitos aprendiéndose la lección El eco de nuestras botes no morirá Y en la mañana al despertar Se oirán los soles de nuestra ronda al pasar ¡Aplausos!